Hola, mi nombre es Darío Bublitz y en este video vamos a comenzar a responder alguna de las preguntas básicas de la guía de física 2. En este primer problema, estamos hablando de resolver conceptos básicos y solucionar el problema de unidades, me está comentando que necesitamos un nivel de sexto grado de primaria en conocimientos. Se llena con un flujo constante un tambor de aceite en 1 minuto 15 segundos. ¿Cuál es el caudal volumétrico, expresado en metros cúbicos por hora y en litros por minuto? ¿Qué necesitamos para poder hacerlo? Abre el board. Tiempo. 1 minuto 15 segundos. 60 segundos más 15 segundos. 75 segundos. Dimensiones del tambor, 2 puntos. Diámetro, 2 puntos. 65 centímetros. 0,65 metros. Altura, 2 puntos. 1,05 metros. Caudal volumétrico en metros cúbicos por hora. Para hallar el caudal volumétrico en metros cúbicos por hora, lo único que necesitamos hacer es tener el volumen en metros cúbicos y tener el tiempo en horas. Abro el powerpoint. Elijo una pluma. Abro el powerpoint. Gracias por ver el video.